El 29 de agosto nuestra iglesia está recordando el martirio de San Juan Bautista. Hay varias celebraciones de Juan Bautista, entre las cuales destacan dos, el nacimiento, que lo recordamos el 24 de junio, y su muerte, su martirio, que lo recordamos hoy, 29 de agosto. Una de las lecciones que se puede tomar de este acontecimiento, en sí mismo muy triste, porque es la muerte cruel de una persona inocente y santa, pero hay lecciones. Y una de las lecciones que se puede tomar es cómo la Biblia nos está mostrando las diferentes formas que tiene el poder en los hombres y en las mujeres. Porque Herodes era un hombre muy poderoso, y era un hombre que sabía rodearse de otros hombres muy poderosos. De hecho, en la escena del martirio de Juan Bautista, lo que encontramos es eso, muchos hombres muy poderosos, la gente más representativa del pueblo de Israel. Seguramente había sumos sacerdotes, había grandes maestros de la ley, había escribas, había de todo, porque se trataba del cumpleaños de un hombre muy poderoso, y ese hombre era Herodes. Pero hay alguien que tiene poder sobre Herodes. De hecho, son dos mujeres las que manejan completamente la situación. Una es Herodías. Herodías no era la esposa, sino la cuñada, es decir, esposa del hermano de Herodes. Pero Herodes había hecho los arreglos, había manipulado las cosas para vivir con su cuñada. Vivían como esposos. Ella era la esposa del hermano, pero él se la había apropiado. Evidentemente, este hombre que parecía tan poderoso y que manejaba a tanta gente, a él lo manejaba la lujuria, a él lo manejaba su vicio. Y detrás de ese vicio y detrás de esa dependencia sensual hacia aquella mujer, esa mujer lo manejaba. Porque resulta que cuando ellos dos empezaron a vivir en adulterio, eso se llama adulterio, las cosas hay que llamarlas por su nombre, cuando ellos dos empezaron a vivir en adulterio, entonces un predicador muy valiente, muy valiente, pues se puso en la tarea de denunciar ese adulterio. Y le decía al rey, Herodes era el rey, le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Hay otros santos que han hecho cosas parecidas, recordemos al gran Tomás Moro, allá en el siglo XVI, cuando le dice a otro rey, que en ese caso era Enrique VIII, le dice, tú no puedes estar con esa otra mujer, porque es que Enrique VIII quería que le disolvieran su matrimonio para seguir casándose con más gente, él tuvo muchas mujeres. Entonces Tomás Moro es uno de los que le dice a Enrique VIII, eso no se puede hacer, eso no está bien hecho. Pero resulta que el poderoso con mucha frecuencia es arrogante. Entonces Juan Bautista denuncia el adulterio de Herodes, y Herodes se da cuenta que Juan el Bautista tiene razón, pero la mujer es la que tiene poder sobre él. Y entonces la mujer logra que Juan el Bautista sea callado, sea silenciado, sea encarcelado. Ese es el primer logro de esa mujer. Y luego esa mujer va a usar a otra mujer, a su propia hija, para terminar de vengarse de Juan el Bautista. Lo que había hecho Juan el Bautista era hablar la verdad, lo que es adulterio, es adulterio, pesele al que le pese, es adulterio, es el nombre que hay que darle, cométalo el que lo cometa, y lo que necesitamos es conversión. No nos faltará ayuda de Dios para esa conversión. Entonces, esta mujer Herodías se vale de otra mujer, de su propia hija, que estaba en la flor de la juventud, que estaba muy hermosa, y que a través de la danza logra embotar completamente la capacidad de juicio, de prudencia de Herodes, hasta el punto de que Herodes suelta esas palabras imprudentes, esas palabras tontas, te daré lo que sea, hasta la mitad de mi reino, le dice Herodes, a aquella chica. La chica que, como hemos dicho en otras oportunidades, tenía cuerpo pero no tenía cabeza, ella era una decapitada, tenía cuerpo pero no cabeza, un cuerpazo espectacular para despertar la sensualidad en los hombres, pero no tenía capacidad de pensar con su propia cabeza. Entonces fue donde la mamá, que era lo que la mamá estaba esperando, y le dijo, ¿y ahora qué pido? Y entonces le dijo la mamá, la cabeza de Juan Bautista. Y de esa manera se consumó el crimen. Esto es importante decirlo para que nos demos cuenta cómo hay distintas formas de obrar el poder. A veces se cree que el poder es el que está sentado en la silla más alta, a veces se cree que el poder es el que más grite, a veces se cree que el poder es el que tenga más ejércitos, y a veces detrás del poder hay otros, y sobre todo hay otras, que son quienes están moviendo los hilos. Y esa es una gran lección. Porque muchas veces en los conflictos y discusiones sobre el poder, por ejemplo en la Iglesia Católica, se nos olvida que para bien o para mal, han sido especialmente mujeres quienes, sin aparecer demasiado visibles, logran cosas que nadie más ha logrado. Ya que estamos recordando estos episodios vergonzosos de estas mujeres, pues recordemos episodios gloriosos de otras mujeres. Recordemos, por ejemplo, cómo una Catalina de Siena logra lo que no habían logrado tantos diplomáticos y predicadores y moralistas. Catalina de Siena sí lo logra. ¿Qué cosa? Que el Papa, que estaba viviendo en Aviñón, fuera de su sede, volviera a Roma, que es su sede propia. Eso, ¿quién lo logró? Una mujer. Y lo logró por su santidad de vida, y lo logró por su sabiduría, y lo logró por su maternidad espiritual, y lo logró por su propio camino. Lo que quiero insistir es, es una gran estupidez tratar de que la mujer imite al hombre. Ella tiene sus propios dones. Y es maravilloso lo de Catalina de Siena. Pero hay un ejemplo todavía mayor, el de María Santísima en las bodas de Caná. Tú sabes que ella logró el milagro que no se esperaba. Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Y María Santísima sigue tranquila, y a su propia manera, y con su propio estilo, logra lo que nadie más hubiera logrado. Bueno, son grandes lecciones aquí, que hay que denunciar el pecado, incluyendo el pecado del adulterio. Y hay que conocer estos distintos caminos del poder, y hay que reconocer que ese poder se puede utilizar para mal, pero también se puede utilizar para grandes, muy grandes bienes.